En realidad no más es eso, güey, pero me gusta cómo soy ordenado. Ya que fue lo único que tengo ordenado en mi vida, ya que mi vida es un desorden. ¿Holo? Oye, eso sonó bien triste, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa al niño? Doria, 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 la vida es dura, güey, la vida es dura, güey. ¡Ah, huevo!